Ah, León, es verdad, ¿sí? Ahora cállate y déjame pensar, tranquilo. ¿Qué pasa? No, sacame este salvaje pata sucia de acá, por favor, te lo pido. Vine a buscarlos. No, yo con vos no voy a ninguna parte, ¿sí? Así que, noche... Bueno, arreglense, yo tengo que hablar con Alar. No, pará, pará, ¿cómo se prende? ¡Luces! ¡Día! Ahí está. Nacho. Nacho, ¿podemos hablar? ¿Para qué querés que hable con vos? Hablar con ustedes, mezclarme con ustedes, no me sirvió de nada, man, ¿para qué? Te sirvió saber la verdad, Nacho. ¿De qué verdad me hablás? De esa verdad que ustedes me cuentan, es un delirio. Y ponele que fuera cierto. ¿De qué me sirve si yo no me acuerdo de nada? ¿Para qué quiero saber esa verdad? No recuerdo. Que no te acuerdes no quiere decir que no sea tu vida, Nacho. No seas tan necio. Ay, necio, me decís encima. Yo soy feliz así. Mirá, yo vivo una vida de cinco estrellas. ¿Entendés? Mezclarme por... ¿Para qué? ¿Para qué quiero estar con ustedes? ¿Para ir a vivir en la mugre? Yo no soy así. No me da. ¿Qué querés que te diga? No puedo. Ahora es tu decisión, Vivian, la mentira. Mi mentira es mi felicidad. O sea, yo era feliz. Ustedes me arruinaron la vida. Yo era becario. Yo sabía lo que quería. Sabía lo que apuntaba. Tenía un objetivo. Y ahora... No sé a dónde voy. Justamente ahora sí, ¿sabés? ¿Y para qué quiero saber eso? ¿Qué hago con eso? Yo perdí el rumbo, Dan. ¿Por qué eso es lo que vos me estás pidiendo? Vos me estás diciendo que yo, Nachito Pérez, Ito, no existo. No, no, no. Que nunca existí. Yo te estoy diciendo que sos Ignacio Pérez Alzamendi. Nachito. Mi amigo de toda la vida. No me puedo agarrar de eso. ¿Entendés? Yo no voy a ninguna parte con ustedes. No puedo. Es que tal vez sí. Tal vez sí estemos yendo juntos a alguna parte. ¿A dónde vamos con ustedes? ¿A los yuyos? No, no. No sé. No sé a dónde vamos. La verdad que no. No tengo idea. Yo creo que el tiempo lo dirá. Pero yo sí sé dónde voy a ir esta noche. Y me late que vos vas a querer venir conmigo. No, no te das cuenta. Me late. Ni siquiera hablamos el mismo idioma, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, el Nachito Pérez que yo conocía no se quedaba durmiendo un sábado en la cama pero ni porque lo ate. Yo no soy el que vos conocías. Sí, sos el que yo conocía. A ver, no te dice nada de esta canción. No te dice una... Parra, 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 pa, 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 Gracias.